Tú has hecho planos inclinados por dinámica, teniendo en cuenta las fuerzas. Ahora vamos a hacer un plano inclinado teniendo en cuenta las energías. Plano inclinado, 30 grados de 5 metros de altura y ponemos aquí una masa de 8 kilos. Y te preguntan, ¿con qué velocidad llega la base del plano inclinado? Fuerza ni fuerza, ande ya, esto es más fácil. Principio de conservación de la energía. Que dice que la energía mecánica inicial, la energía inicial de un cuerpo es igual a la energía final. Aquí hay dos tipos de energía nada más, la cinética y la potencial. ¿Sabes lo que son o no? La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por la velocidad que lleva. Cuanta más masa, más energía tiene. Cuanta más velocidad tenga, más energía tiene. Y la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo por la posición que ocupa con respecto al centro de la Tierra. Cuanto más masa tenga, más energía tiene. Cuanto más alto esté, más daño te hace cuanto cae. ¿Vale? Entonces, yo digo, a ver, la velocidad inicial es 0, porque lo suelto. La altura inicial es 5. La velocidad final es lo que quiero calcular. Y la altura final es 0. Entonces, yo puedo escribir que la energía cinética inicial, que es 0, porque la velocidad inicial es 0, más la energía potencial inicial, que es la masa, por la gravedad, por la altura, es igual a la energía cinética final, que no la sé, 1 medio de la masa, por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial final, que como considero que aquí la altura es 0, es 0. ¿Vale? Como ves, la masa no influye en absoluto. Y ya puedo sustituir números. Me queda 9,8 por 5, igual a 1 medio por v cuadrado. Me queda que v cuadrado es 2 por 9,8 por 5, 98. Y la velocidad es raíz de 98, que es 9,9 metros por segundo aproximadamente. ¡Hala! Fíjate tú qué fase. No me quedo tú que no, es más fase que hay la fuerza, que hay no hay que... ¿Dónde va? ¡Salao! Y ahora vamos a hacer el chulo del todo, que es cuando hay rozamiento. ¡Salao! ¡Salao!